La proteína es el gran ingrediente que determina la disminución de la ansiedad que la gente puede presentar porque toma solamente batido. Primero te satisface más. Segundo, tú necesitas aproximadamente un gramo de proteína por kilo de peso. Si tú pesas 60 kilos, necesitas 60 gramos de proteína en el día. Dos cucharadas de batido aportan 9. Entonces, ¿cómo se traduce esa deficiencia? En hambre. Entonces, si pones a alguien en control de peso y se toma dos cucharadas de batido en la mañana y dos cucharadas de batido en la noche, reemplazando dos comidas al día, aportó solamente 20. Una comida normal no aporta más de 25. Entonces, una persona de 60 kilos necesita 60 gramos. Y tú le diste 45. ¿Sabes en qué se traduce eso? En hambre. Como le falta proteína, va a seguir comiendo. Y si no es hambre, es ansiedad. Porque acuérdate de lo que hablábamos ayer. La ansiedad no es otra cosa que la manifestación de la desnutrición cuando te falta algo. Y te está faltando proteína. Entonces, por eso la gente que no toma proteína y queda con hambre, fracasa su programa de nutrición porque sigue comiendo. ¿Sí? Entonces, segundo impacto de la proteína. Obliga a nuestro organismo a formar masa muscular. Que es el proceso fisiológicamente más caro. No hay nada que nos cueste más que construir. Y dentro de todo lo que construimos, pelo, sangre, piel, saliva, etc. Lo que más nos cuesta construir es masa muscular. Por lo tanto, cuando tú le entregas todos los ingredientes necesarios para construir masa muscular, tu organismo está obligado a hacerlo. Y es el proceso que más energía necesita. Como no se la aportas con el batido, la tienes que sacar de otra fuente. Que es la grasa. Entonces, la proteína incorporada al batido es un acelerador de la grasa que se quema. Por lo tanto, recuperas talla o pierdes centímetro más rápido que si no fuera la proteína incorporada en el batido. Te dejas sin hambre y te enangostas más rápido. Porque estás utilizando una mayor cantidad de grasa para el proceso extra a la cual lo invitaste a generar más masa muscular. Ahora, al haber más masa muscular, van a haber más receptores de insulina. Porque los receptores de insulina están en la superficie de la fibra muscular. Si yo fabrico masa muscular nueva, voy a tener receptores de insulina nuevos. Como es masa muscular nueva, no está tapada de grasa. Entonces, la glicemia va a tender a bajar también porque hay más canales de introducción del azúcar que está circulando y que no está tapado por grasa. Entonces, un diabético tomando batido con proteína tiene un mejor rendimiento de sus glicemias. Porque quema más grasa, porque pierde un porcentaje importante de su peso referido a grasa, pero fundamentalmente porque crea más masa muscular que lo va a llevar a tener más receptores de insulina. Pero nos vamos a encontrar con médicos que nos dicen, hey, cuidado con el riñón y la proteína del diabético. Porque el 70% de los diabéticos se van a dializar porque la diabetes hace que se produzca la insuficiencia renal crónica que termina en diálisis o trasplante renal. Y eso está basado en la hipótesis de Brenner. Y anótalo porque eso te da autoridad. Doctor, lo que usted dice está bien, pero está basado en la hipótesis de Brenner. ¿Qué es? Que todo diabético con riesgo de insuficiencia renal no puede consumir proteína animal. Todo diabético tiene un riesgo importante de insuficiencia renal. Y para poder proteger ese riñón que igual se va a afectar, no puede comer proteína animal. Él se quedó pegado en la proteína y no en el apellido de la proteína, que es animal. La nueva hipótesis del riñón diabético se llama proteína de soya. La hipótesis de la soya. En que dice, todo diabético en riesgo de desarrollar una insuficiencia renal por su condición de diabético, necesita tomar un gramo de proteína por kilo de peso por día, siempre y cuando la proteína sea de soya. Por lo tanto, si tienes un diabético que pesa 70 kilos, necesita 70 gramos de proteína. Si le das dos cucharadas de batido, que aportan 9 gramos. Dos cucharadas de proteína, que aportan 20 gramos. Al desayuno tiene 30. Si le haces una colación a media tarde, tiene otros 30. Y con su dieta del mediodía, que complete los 70. Quieres un diabético sano, del punto de vista de los riesgos. Protegido, del punto de vista de las complicaciones de largo plazo. Y fundamentalmente, un diabético diferente. Por energía, por estado de ánimo, por cómo se siente. Entonces, te sugiero, mínimo, mínimo. Un diabético tiene que usar dos cucharadas de batido con dos cucharadas de proteína. A lo menos dos veces al día. Si está gordo, control de peso. Reemplazando dos comidas al día. Si está flaco, como colación. Y si es insulino dependiente, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Independientemente de su día, que tiene ya estructurado como desayuno, almuerzo y cena. Un diabético insulino dependiente, mucho más fácil de manejar que un no insulino dependiente. Porque el diabético insulino dependiente sabe exactamente qué glicemias tiene y lo que tiene que hacer. Es más responsable con sus glicemias. Si tú le pones batido y proteína media mañana y le pones batido y proteína media tarde, sus sensaciones de bienestar y de nutrición y de protección van a ser mucho más altas que el yogur que se está tomando o la manzana que se está comiendo.